En un evento histórico para Castilla-La Mancha, el municipio de Puerto Llano será el anfitrión del Campeonato de España Open de Natación Máster de Verano del 6 al 9 de julio. El encuentro, que reunirá a 1.078 nadadores de 630 clubes de todo el país, se celebrará en el Complejo de Piscinas María Luisa Cabañero. Para nosotros este acontecimiento deportivo de primer nivel y de primer orden para nuestra ciudad es un hito muy importante para Puerto Llano. Se ha repetido en numerosas ocasiones que Puerto Llano, una de sus señas de identidad es el deporte. Y tenemos que agradecer, como no, que se pueda realizar este evento por primera vez en Castilla-La Mancha, como no, al Club Natación de Puerto Llano. Yo creo que no hay mejor regalo que después de 50 años que podamos celebrar este Campeonato de España. Yo creo que es un hito para la ciudad de Puerto Llano, para Castilla-La Mancha. No se ha celebrado ningún Campeonato de España en Castilla-La Mancha. Y, como no, Puerto Llano lo acoge por primera vez. Como no puede ser de otra forma, tenemos que agradecer el incansable trabajo que está realizando todo el equipo del Patronato Municipal de Deportes para que esta tarea y este evento pueda llevarse a cabo y que sea todo un éxito para la ciudad de Puerto Llano y para el campeonato. Un evento que va a atraer también y va a fomentar el turismo y la dinamización en toda nuestra ciudad. Va a venir competidores y sus familias de toda España. El presidente de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, David Amores, elogió el esfuerzo conjunto de todas las administraciones para hacer posible este gran encuentro deportivo. Esos 1.078 nadadores, venidos de 140 clubes de toda España, más de 200 nadadores serán Castilla-La Mancha. También es todo un récord para nuestra disciplina en el ámbito nacional dentro de nuestra federación. Nosotros como federaciones calculamos en unas 70 personas las que van a estar trabajando durante todo el fin de semana, entre árbitros, técnicos de cronometraje y técnicos de secretaría, de mesa de competición, para que todo funcione perfectamente. Representando al Club Natación Puerto Llano, Olga Ocaña se mostró orgullosa de que el club, que celebra su 50 aniversario, sea una de las sedes del campeonato de España. Es la primera vez que se celebra en Castilla-La Mancha y Puerto Llano y el Club de Natación Puerto Llano estamos orgullosos de sumarnos a las sedes históricas de este evento, que empezó a disputarse en 1990 y que este año va a celebrar aquí en Puerto Llano su edición número 33. El Club de Natación Puerto Llano tiene el honor de contar entre sus nadadores con una mujer que ya ha sido referente para varias generaciones, María Luisa Cabañero, primera mujer bombero de España y vinculada desde niña a la natación de Puerto Llano. Este año, de hecho, participa en cuatro pruebas, más los relevos, en la categoría máster femenino 55 más. Ana Muñoz, viceconsejera de Cultura y Deportes, también respaldó la organización del campeonato y destacó el impacto económico que supondrá para Puerto Llano y su comarca. 630 clubes más 500 acompañantes arriba-abajo nos dan un volumen de negocio de un impacto económico casi de un millón de euros en Puerto Llano y su comarca. De ahí la importancia que para el Gobierno regional no solo tiene la práctica deportiva, que, como sabéis, es uno de nuestros ejes de trabajo, sino también la promoción turística y económica que tienen las pruebas en nuestra región.